En los procedimientos de divorcio, separación o medidas paternofiliales es susceptible de modificarse las medidas que se tuvieron en cuenta cuando se decretó el divorcio, la separación o las medidas paternofiliales. Y, por tanto, los cónyuges o los progenitores pueden, en cualquier momento, modificar de mutuo acuerdo o bien solicitar una demanda contenciosa que esas medidas se vean modificadas. Medidas como pueden ser la pensión de alimentos, la custodia u otras decisiones que se tuvieron en cuenta ya en el mutuo acuerdo o en la vía contenciosa, como pueden ser las vacaciones, como pueden ser todas las medidas que se tuvieron en cuenta, menos, evidentemente, el divorcio o la separación decretada. Referente, por tanto, a esa modificación de medida, cuando es de mutuo acuerdo y las partes han llegado a un acuerdo respecto a que, a lo mejor, los menores pasen a ser custodiados por todos los cónyuges, pues el juzgado no viene a poner ningún tipo de problema para su ratificación. Sin embargo, los problemas los suele poner cuando es por vía contenciosa, porque es necesario poder acreditar que ha habido una modificación sustancial en las circunstancias que se tuvieron en cuenta al decretar las medidas del divorcio, de la separación o de las medidas paternofiliales. Es decir, hay que acreditar que aquello que se tuvo en cuenta cuando nos divorciamos o nos separamos, bueno, pues se ha visto modificado. Y, por ejemplo, hay uno de los progenitores que se ha ido a ir a Cáceres y, evidentemente, el régimen de visita ya no se puede seguir haciendo en las mismas circunstancias. O otro de los cónyuges está en paro o es parado de larga duración y, por tanto, no puede seguir pagando la pensión de alimentos como venía haciéndolo. Es decir, hay que acreditar que aquello que se tuvo en cuenta se ha visto modificado. Pero, insisto, cuando es de mutuo acuerdo ni el fiscal ni el juez suelen poner problema, cuando es contencioso están muy al tanto de que se acredite de una manera firme que, efectivamente, se ha producido una modificación en las circunstancias que se tuvieron en cuenta. Gracias por ver el video.